¡Hey Chiri! ¿Cómo están? ¡Chirá Madero! ¡Con unión de vida nacional! ¡Así es! Estamos ya aquí en Hey Chiri Madero Gracias por acompañarnos Ya llegamos al final de nuestra transmisión Ya se acabó de hecho Pero los amigos de Hey Chiri continúan Hasta que el último cliente se vaya Porque a lo mejor de la verdad Ya llegó aquí a Hey Chiri Madero Así que los esperamos Con toda la familia de ustedes aquí Estaba viendo una idea de promociones Aquí va a encontrar todo lo que está en promoción En Hey Chiri Madero Para que venga y se lleve todo lo necesario Para esta Navidad Encuentra desde los agarrotes Hasta decoración Hasta las medicinas Aquí también encuentra la pronunciación Y se la recomiendo Porque está súper económica Para esta temporada Donde, híjole, la gripa Que el malestar Porque veo el cambio De que el calor todavía está intenso Que el aire acondicionado Y que no, no, no Ahí fue todo lo necesario Por eso también hay que ver La aplicación de la vacuna Póngale el vuelto estacional Para que usted tenga Algo sostenible Así que sí Desde Paraná de Chiri Madero Nos despedimos con El orán de Navidad También que es muy importante Para que un momento Usted lo cheque Y pase la voz que me encuentran en el año de 8 de la mañana recuerda que el 25 va a ser cerrado 25 de la mañana hasta las 8 de la noche para que vengan y el 26 de la mañana hasta las 11 de la noche y el 1 de enero de 10 a.m. hasta las 8 de la noche usted puede venir todos los días ya veo el 1 de diciembre de diciembre ahora en la noche de 6 a.m. hasta las 12 de la noche así que los acompañamos para que usted vea ahí es mi madre pues ya nos despedimos así que ya estamos en la semana para disfrutar las promociones y ahora sí que arrancar con este increíble mes que de hecho estamos arrancando prácticamente con el mejor ahorro para que usted haga sus compras siempre, siempre con nosotros y no se preocupe de que hijo de la lista que se me faltó el 2 de la noche se va a llevar todo siempre promociones para toda la familia en toda la tienda de HIV va a encontrar descuentos de verdad eso está comprobadísimo usted lo va a checar al momento de venir a hacer sus compras y obviamente llevarse todo lo necesario así que gracias por su preferencia gracias por venir aquí a HIV recuerde que estamos en horario navideño horario especial hasta las 12 de la medianoche para que usted tenga que hacer sus compras nos vamos a despedir ya con las chicas 40 con el microphone 40 que andan por acá por acá estamos y con mucho gusto acompañarnos en sus compras nos vemos chicos sigan ustedes comprando no hay por qué preocuparse aquí ahorramos de verdad aparte el ahorro y la atención siempre es garantizada así que gracias por estar con nosotros en este horario en esta transmisión de 11 a 12 del mediodía y nos despedimos con buena música gracias chicos gracias a HIV por recibirnos como siempre con toda la buena vibra y con todas las ofertas la fresquera de la calidad y precios bajos ¡Agua presiva! Tengo el cielo sobre mí y el camino a mis pies es un ánimo que nunca nunca gustó